Hola, 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 busco ya Hemos venido a darte un fuerte abrazo Hemos venido a darte un fuerte abrazo Porque hemos sabido que es tu natalicio Porque hemos sabido que es tu natalicio Que Dios te conceda mil años de vida Que Dios te conceda mil años de vida Y los que te quieran te ponen de flores Y los que te quieren te ponen de flores ¡Eso! ¡Vamos, lucha! ¡Eso! ¡Así, Carlos! ¡Aplausos! 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 que el río hace en la puerta de tu casa, en la puerta de tu casa. En la puerta, en la puerta, si hay afuera, en la puerta, si queda la media puerta, si queda la media puerta. En la puerta, en la puerta, si hay afuera, en la puerta de tu casa. En la puerta, en la puerta, si hay afuera, en la puerta, si hay afuera.